hola buena gente como esta? todo tiempo, soy de ese ultimo y estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal bueno si como notaron me corté el pelo de la linea demasiado largo y ok, estamos acá en una nueva video de reacción otra vez vamos a relacionar a la parrilla de boku no giro del canal edifox edifox o FD como voy a sacar que bueno la anterior que vimos si me causó bastante gracia por en verlo mi versión está por acá dejo la tarjeta y pues que ya voy a relacionar la parte 3 cual vamos por orden no? son 8 eh son un montón pero digo no voy a hacer color video no? obviamente no sé otro menos no son muchas son muchos creo que hay como nuevos así que así que vamos por orden voy a relacionar 3 que 4 así que bueno a ver que contendrá esto pero también dejaré de subir videos originales abajo a la descripción igual si me veo medio mal estoy un poco refiado hace un frío la puta madre verdad? ya empezó hace frío y bueno sin más preámbulos voy a relacionarlo ya ves que onda vean arqueo de espada Meme de la cara Pero que buena rola Oh, pero miren Es el chico de las pajas Oye, yo también sé hacer unas con un solo dedo ¿Quieres que te muestre? Porque de repente todos empezaron a pincelear Ah, pa' bueno Tu mamá me la pela El que da el clima es un pen ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? Avísenme, culeros El villano Stein El asesino de héroes se anda agarchando todos Así que tengan cuidado si lo ven en la calle No vaya a ser que se los profanen En otros temas La cuarta parte de los titanes de Drop saldrá muy pronto Pero qué buen auto-spam ¿All Mike? Deku, Deku Este, no estaba haciendo nada Solo, solo He entrenado a mi One for All, sí Bueno, como sea Yo también quiero entrenar, señor Eso será imposible, Deku Solo hay una persona que puede enseñarte ¿Se refiere al señor Juan Punch Man? Porque si es así Dileme un correo para ver si A ese puto pelón no me lo mencione Se cree mejor que yo Solamente quiero ser más fuerte con una chincada Estoy dispuesto a hacer lo que sea El único que puedo ayudarte es mi maestro El gran Torino Rey de las pajas Es un poquito mañoso Tal vez te pida que te bajes los pantalones Mientras cantas la canción del pollito pío Y, eh, eh Estarás bien ¿Hola? ¿Hay alguien? Señor Tocino Digo Torino Ok, abriré la casa de un desconocido Y entraré Al cabo es algo muy normal Sí ¡Ah! ¡Eh! ¡Te la creíste! ¡Ah! ¿Se encuentra bien? Claro que sí Solamente se me bajó un poquito la presión Pero ya me tomé una Coca-Cola Ya me siento mucho mejor ¡Eh! ¡Ponte verdura, pantorrilla! Viniste a que te entrenes Para enfrentar al asesino, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo lo supo? Mmm Te tengo el entrenamiento especial, chico Jejejeje Estoy listo ¡Ah! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡El pollito pío! ¡Uch! ¡No grites! ¡No seas tan princesa! ¿Estaremos bien? ¡Claro! En esta ciudad nunca pasa nada Es un lugar muy tranquilo Tú relájate ¡Dama tu banana, concha tu madre! ¡Ah! ¡No sé! ¡No que no pasaba nada, viejito cascarrabias! ¡Te la creíste, perro! ¡Ah! ¿Te escuchaste bien, niña, diciendo? ¡Oye, venga a mi hermanito! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Maldita copia de Flash! ¡Si no estuviera paralizado por tu pie encima de mí! ¡Ya te hubieran matado! A ver, ya lo quité ¿Qué dijiste que me ibas a hacer? ¡Ay! ¡Que te hubiera amado, que te hubiera amado! ¡Eso quise decir! ¡Pinche puto! ¡Ataque de Manuela Poncho! ¡Ah! ¡Desgraciado! Amigo, ¿te encuentras bien? ¡Sí, estoy! ¡Ay! ¡Mi boca! ¡Mis brazos! ¡Ah, sale sangre por todas partes! ¡Ah! ¡Genial! ¡Qué bueno que no te pasó nada! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero miren quién llegó! ¡Naruto Verde! ¡Naruto Verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Silencio, tía Turbina! ¿Es una referencia a la película de Robots? Porque si es así, yo sí la entendí, ¿eh? ¡Deja de decir pendejadas y prepárate, niño! ¡Te va a doler! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién es! ¡Quién me atacó! ¡El juzgando de esta serie! ¡Mi nombre es Todo Rico! ¡Vaya, vaya! ¡Tres contra mí! ¡Qué original! ¡A un lado! ¡Copia de Zuko! Esto será un duelo a muerte. ¿Un duelo a muerte? ¿Te refieres a un duelo a muerte con cuchillos? ¡Exacto! Así que estás todo rico, ¿ah? ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué putazo! ¡No te preocupes todo, Rico! ¡Nomás deja agarrar aire! ¡Ahora sí! ¡Aquí voy! ¡Aquí va! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Beku, qué chingados estás haciendo! ¡Te vas a lastimar! ¡No pasa nada! ¡Tengo todo controlado! ¡Ay, me pegué en la rodilla! ¡Te lo dije, idiota! ¡Tenía que ser la cabeza de brócoli! ¡Cuidado, imperiano! ¡No, no, chingados! ¡No, chingados! ¡Patada voladora de karate, kid! ¡Ya! ¡Ahora sí se viene, chido! ¡No descansarías por ser el mejor héroe y salvar a todos! ¡Sálvame, por favor! ¡Estoy malherido! ¡Ahorita no, joven! ¡Estoy ocupado! ¡En esa última caída me lastimen la rodilla! O sea, Jorge el Curioso se lastimó a sí mismo. ¡Caminito a la escuela! ¡Toma tu reglío! ¡Qué pinoche! ¡A ver tus senos, bebé! ¡Ay, no eres hombre! ¡Cordes el pelo gay! ¡Ay, mi pelo estúpido! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! ¡Lo hemos vencido, amigos! ¡Se huyó! ¡Se ha dejado de funcionar! ¿Qué? ¡Era un puto chiste, ¿entendieron? ¡Excepto! ¡Ay, ya vaya la perja! ¡Algún día me llenaré de All Might! ¡Ja! ¡Sería una lástima que ya no salieras en el anime! ¡No quedas arrestado! ¡Gracias por ayudarme! ¡De nada! ¡Me gusta llevar a los chicos héroes a Papuchi hasta su cama! ¡Oye! ¿Por qué hablas con ese tono de voz? ¡Relaja la raja, mijo! ¿Te sabes la canción del Pío Pío? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Pinche Deku! ¡Ahora entiendo por qué Laura Raka nada de nada! ¡Ja! ¡Salió putito! ¡No fuera Kachan porque... ¡Uy, sí que mame todo lo que quieras y no sé qué! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, qué! ¡No había arrestado! Ok, vamos a resenar la otra Ok, acá está la parte 4 Así que, más preámbulos Voy a resenarlo, ya tengo que ir a esto Bueno, bueno, voy a resumir esto En pocas palabras, felicidades Ya son profesionales, ya se pueden ir ¡Sí! Se la creyeron, tonto, solamente estoy bromeando Se nota que son de la generación Z Todos lo quieren de rápido Oiga, ¿por qué no decías eso? Porque le pregunté a mis bolas y dijeron que Simón Aparte solamente es una parodia ¿Qué? ¿Cuál parodia? ¿De qué está hablando? ¿De cuál se fumó? No me he fumado nada en 5 minutos Así que cállate, no me estén levantando falsos Bueno, como sea, para ser profesionales Tienen que elegir un nombre chingón primero ¿Eh? ¿Elegir un nombre? Sí, que sea rápido porque ando un poquito mal y ya ¡Se callan que estoy enferma! ¿Mi nombre será? Nina Rosadita 51 ¡Sí! 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 Yo seguiré con el mismo nombre de siempre La Renita Waifu ¿Está bien? ¡Sí! ¡La Renita Waifu! ¡Yo soy el duro! ¿Quién será por sí? Sería el capiso de casco Todo rico Que no se te olvida que yo te bauticé Todo Rico Claro Soy la chica de los momos Momazo bebé La moma Abajo los fifís, viva obrador La waifu número 2 La gorduraca gravitacional Uta, todos tienen nombres bien chingones Y yo sigo con el mismo nombre culero de mi rodilla Tengo que ser más original Ok, escuchen Mi nombre será Mi pantorrilla Smash Hokage Verde Ok Se va a volver ¿Saben qué? Báyanse todos a la verga Mi pantorrilla ¡Usted también, Olmai! Ok Ok Mi rodilla Hierro y la rubia Las papas Torrici Cállete Caemos A ver Super mala Ay, el entrenamiento con las pajas me dijo todo cansado Más cansados quedarán cuando sepan quiénes somos Ay, no Somos las Pusikas Nenito Kawaii What? ¡Ay, por Dios! ¡Soy las Pusikas Dolls! ¡Soy fan de todas sus canciones! ¡Ay, no suena! ¡Esas son las otras Pusikas! Somos heroines profesionales dedicadas a entrenar estudiantes justo donde indica la flecha ¿Y el entrenamiento es difícil como olvidar a mi ex? Bueno, eso depende Si tu ex haré como un terremoto gigante Entonces, sí ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Guau? ¡Va la piedra! ¡No se vayan a ensuciar sus trajes! ¡Júdete, perra! ¡Júdete, perra! ¡Vaya! Hola, niño de la calle, me llamo de comer rodillas, es un gusto conocerte ¡Júdete, madre, quien seas! ¡Muérete, perro! ¡Jum, me llena de orgullo! Este, men ¿Este borrillo tiene problemas de emputecimiento? ¿No será hermano de Bakugo? Nah, solo es un niño que vende chicles y mazapanes con falta de atención Pues, le falta mejorar su servicio al cliente porque no me atendió muy bien Por cierto, ya miro que estoy bien mamadísimo, ¿verdad que sí? Para la edad que tiene, sí ¿Y usted cuántos tiene? ¿Eh? Los que tú quieras, chiquito Oye, 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 sí A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, no puede ser! Uno buscando alejado un lugar donde pajearse Digo, relajarse, alejado de todo si te encuentro aquí, ¿qué, Cruz? ¡Pues lárgate! ¡Nadie pidió que vinieras, pelos de lechuga! Lo bueno que en este lugar no hay villanos malotes que te puedan hacer daño Hola, somos los villanos Ahí está ¡No puede ser! ¡Millanos! Soy Kacham, pero en versión gigantona y muscular ¿Ah, sí? Pues yo me hechado mi rodilla en versión normalita, lloroncita ¡Toma tu rodilla! ¡Ay, la cara no, la cara no! ¡Ay, me dolió! La única forma de vencerme es con un golpe en la cabeza ¡Ay, perdón! ¿Qué es lo que pasa, Bakugo? ¿No hueles ese olor como a... ¡Kumamota! Creo que ya me hechado el crío Ahora entiendo por qué eres un Chairo que siempre está emperrado ¿A qué le dices Chairo emperrado, maldito invierano? ¡Batipollo en acción! ¡Batipoll! ¡Eh, qué pedo! ¿Qué pasó? Creo que ya ando alucinando ¡Está re puesta! ¡Eh! ¡Estos dos no sirven ni como mercancilla de regalo! ¡Tú parecí que como si fuera un helado! ¡La nota Sugar Sugar Baby de la serie ha hablado! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Una chapa Harley Quinn rapera! ¡Eh! ¡No me parecía! No lo creo ya La prepa tronca quizás la tendrá ¡Ya no soy ninguna Harley! Y por ropa de Yandere y por el salido de Carlos ¡La hurra carna no! ¿Se supone que ese es un chiste? En realidad me estaba burlando de tu amiga ¡Hija de la churada! ¡Vaya, hasta que dejaste de ser inútil, Uraraka! Digo, quiero... ¡Está inútil, ya! Solo quiero ver sangre ¡Hola, hola! Soy otro villano malote Me llamo señor comprensorado Oveino precisamente de tus audios de doblaje ¡Entrégame mis líneas! ¡Ay no! ¡Me latiguean! ¡Huye, huye, huye! ¡No huyas, cobarde! ¡No dejaremos que escapes! ¡Así tengamos que perseguirte hasta la capital de Rusia! ¿Eh? ¿Una rusa? ¿O qué? ¿Qué? ¡Rusia, Uraraka! ¡Rusia! Ya llegó la hora de hacer presencia ¡Por supuesto! Siempre hay que dejar lo mejor para el final Si con lo mejor te refieres a un tipo como yo Y a un clon barato culero de Deadpool como tú ¡Entonces jodete, pinche Todoroki versión emo! ¡Mira quién lo dice! ¡Venga a chuparles la sangre! Supongo que te refieres a la sangre de sus heridas Bueno, esas chicas no tenían heridas Pero estaban en sus días O sea que... ¡Oh, ya entendí! ¡No mames, qué asco! ¡Creo que voy a pomitar! ¡A la verga! ¡Ahora sí, hijo de la chica! ¡Te voy a reemplazar! ¡No sé quién seas, pero me obsesionaré contigo! ¡Me lo voy a coger! ¡Cállese, cabrón! ¡Esta vieja loca! ¿Quién es? ¡Soy tu verdadera waifu! ¡Bien, feo! ¡Ay no, qué asco! A mí me gustan tiernitas ¡Soy tu lónica waifu! ¡Soy tu lónica waifu! ¡Ay no, tan tiernitas! ¡Lengüita! ¡Oh no! ¡Tienen a canchan! ¡Somos el gobierno de villanos y vamos a desaparecer este chairo! ¡Flamita! ¡Salúdame a tu mamá! ¡Ay no, mamacito! ¡Pégame, pero no me dejes! Su próxima cita es hasta el 2029, señor ¿Qué? ¿Mi cita hasta el 2029? ¡Me voy a morir antes, enfermera! ¡A la madre, la tarea! ¡Ay no, espérense, Yuya no estudio! ¡Esperen! ¡Yo soy el maestro! ¡No, mentira! ¡Solamente soy un estudiante! Además, todo esto solamente fue un mal sueño Esperen, y si es un sueño porque me duele todo el cuerpo Hola, Deku Mira, entre todos cooperamos y te compramos este melón Porque melón rima chido con dolor ¡Ay, me afectó juntarme con esa pinche loca! ¡Wow! ¡Un melón! ¡No se vayan a quedar pobres! ¡No! ¡Meh! Vale, igual yo soy pobre ¡Meh! ¡Y entonces frotó sobrenojado con su rayo láser! Entiendo Ahora estoy aquí para encargarme de todo Por cierto, ¿en dónde se encontraba usted, eh? ¡Entrenando mi poder con una paja! Como sea, encontré la ubicación de donde están por medio de una app ¡Hola, señora francés! Bien moderna y tecnológica la chica Hola, detective Necesitaré ayuda con algunos héroes policías Y de paso, unas quesadillas con mantequilla De paso ¡Debemos rescatar a Kachan! Muy bien, teniendo en cuenta que todo es tu culpa, estoy de acuerdo Yo también le entro a los vergasos por mi amiguis Bien, entonces lo primero que debemos hacer es ir a una boutique super fashion que conozco Y cambiarnos de ropa todos juntos ¿Soy el único al que le esté excitando esa idea? ¡De con mi rodilla! Tu robo rico multiplicado por 10 Aquí toda bella y casual Soy tu gatito, Ña Nos vemos más sexys y ricolinos que de costumbre ¡Sí! Igual esto no era necesario para el rescate ¡Ay, cállate! Yo me gasto mi dinero en lo que yo quiera, ¿ok? Únete a nosotros, con esa cara de loco zumbado que tienes, no ocupas más ¡Nunca me uniré a ustedes, malditos fifís! Pero qué pesado es este tipo Su mente pequeña no razona, solo grita y grita como una feminazi ¡Toc, toc! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Hay alguien ahí? ¡Ya llegó la pizza de piña que encargaron! ¡Hola! ¡Mmm, pizza! ¡Toma tu pizza! ¡Oh, no! Es el Mike ¡Así es! ¡Soy el Mike! ¡El Michael Jordan! ¡Qué gracioso soy, ¿verdad? ¡Vamos, Fosforito! ¡Ríete! ¡Ríete! ¡Uy, si vieras! ¡Me estoy leando! Sería una lástima que aún no ganes la batalla ¡Me tengo mi amo, puto! ¡Ay, no! ¡Me lleva la... ¿A poco? No suena bien épico ¡Bravo, bravo! Pero por fin estoy aquí El más cabrón El final boss La verdadera fuerza de las pajas Soy yo Me llamo All for one ¡Ah! ¡Me estás enterrando las uñas! ¡No te lo permitiré! ¡Sobras lo que es la verdadera fuerza pajera! ¡Me la pelas, all mine! ¿Ah, sí? ¡Mira cómo estoy de mamadísimo, hijo de tu sociable madre! Truquito, truquito, putito El mago lo hizo también ¡La puta que te... ¡Ay, no! ¡Le está pegando una putiza all mine! ¡Vámonos y dejemos a Kachan solo! ¡A la verga! ¡No! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Tengo plan! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ay, pavoza! ¡Me dolió! ¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi amor! ¡Ya te dije que me cabrón es que me digas así! ¡Estúpida! ¡Ok! ¡Ya no lo volvería a decir en público! ¡Esperen! ¿Se lo dicen en privado? ¡Nos están escribiendo! ¡Ay! ¡No sabía que era secreto! ¡Ya basta de homosexualidades! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Oh, sí! ¡Acaba en mí todo lo que tú quieras! ¡Ya dije que basta! ¡Dejoterías! ¡Dejoterías! ¡Hemos ganado! ¡Así ya! Recuerda esto, joven, mi rodilla Un gran poder conlleva una gran mano pajera Pero hacerlo con la izquierda ¡No cualquiera! ¡Nunca lo olvidaré, señor Alba! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me sale el moco! ¡Ya! Ok ¡Espera! ¡Wow! ¡Si que eres bueno para esto! ¡Yo si me caso contigo! ¡Me enciendo! ¡Cállate! ¡No! ¡Por qué no shippean! ¡Ah, sí! Esta serie llegada con cualquiera ¡Jajaja! ¡Deku, mi amor! ¿Sabes cómo soy? ¡Me gustan los chicos matos malos como tú! ¡Ay, por favor! ¡Aleja tu carón! ¡Yo no soy Nico! ¡Chico malo paso! ¡Deku! 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 ¡Pitchola! Ok. Hola, pues. ¿Qué? ¿Eso es verdad? Bueno. Creo que lo vamos a dejar hasta acá por hoy. Si bueno, está bastante bueno. no hay muchas memes y referencias, si ahora si me reí un poco la reacción, ok, creo que voy a andar un poco más pegado, si te gustó esta reacción puedes darle un me gusta, puedes compartir videos, subíte este canal para más videos como este, a dejar los videos originales de videos abajo en la descripción y bueno puedes pasarte por mis redes sociales, puedes seguirme en twitter que todo va a tiempo ahí, ahí estoy en Twitter o cualquier cosa, tengo Facebook, puedes pasarte por mis redes sociales también, y bueno, creo que les caemos a sacar nomás, soy yo soy Ultimate, y nos vemos en la próxima, al show, adiós. Así que baja y trae a la niña. ¿Qué? Eres una copia, es mejor que te arriesgues tú. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Eres una copia, es mejor que te arriesgues tú. jajaja, oh, vea, me suena algo. jajaja, la tiene clavada en el ojo. ¿Por qué carajo hiciste eso? jajaja, jajaja. ¿Qué fue lo que sucedió con la carga? Los héroes no pudieron recuperar la verdad. ¿Por qué suena mejor? ¿Y cómo le produce más curiosidad? 9 segundos. jajaja. ¿Has perdido el juicio? jajaja. ¿Qué? 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 ¿ ¡Suscríbete al canal!